Ellos y ellas han logrado a través de sus canciones y su personalidad, trascender generaciones y convertirse en parte de la memoria de millones de personas y sus temas. Nos recuerdan personas y sucesos que al paso del tiempo forman parte del soundtrack de nuestra propia vida. Es por eso que son estrellas del firmamento musical. Son leyendas. Son nuestras. Leyendas RMS. Yo soy muchos años que estoy dentro del rock desde chavito y, bueno, siempre he estado con mi música original. Empecé precisamente también con ustedes cuando tenía 15 años. Tenía una barra llamada Catarsis. Después, por X o Y se cambió, no era lo que queríamos. Y, bueno, estaba experimentando, empecé a tocar en muchas bandas y cosas. Y me fui a Italia. Y en Italia fue donde, pues, digamos, empecé a tener como mi modo de ver musicalmente las cosas. Ya no hay más cuando pierdes la razón, obsesionado en el dolor de lo que crees que es amor. Y no serán más que historias sin final. Más mentiras que inventar, odiseas para hablar, que se irán con la cordura que no está, mientras ignoran. Yo siento que el rock está tomando otra vez vuelo en nuestro país. Siento que la gente, los chavos sobre todo, están empezando a sentir esa hambre por algo más evolucionado que lo que están viendo ahora. Ya están cansados de la cosa fácil. Ya el paquete es demasiado paquete. Es demasiada envoltura y poco contenido. Entonces, inevitablemente, no es solo el movimiento de la gente que vivimos ahí. Eso, los chavos están teniendo... Yo doy clases desde hace muchos años y todas las semanas doy clases. Tengo 15 alumnos a la semana. Y cuando llega gente, llegan de pronto chavitos de 14 años queriendo tocar ACDC, Guns N' Roses, cosas rockeras, siento que va a despertar esto. Ellos son tan distintos como los temas que han convertido en parte de la memoria de varias generaciones que tenemos al igual que ellos. Algo que nos une y nos hace iguales por el amor, por el rock, por el rock cantado en español y practicando nuestro idioma, el idioma del rock. Gracias por su atención. Larga vida al rock. Gracias por ver el video.